Continúan las plenarias en el Consejo de Medellín sobre el Plan de Desarrollo Medellín Futuro. El día de hoy los corporados están centrados en el estudio de la línea estratégica, transformación educativa y cultural, una de las más ambiciosas de esta hoja de ruta y que pretende articular el desarrollo económico basada en la educación, la tecnología, la innovación y el conocimiento para proyectar a Medellín como el Valle del Solvar. Tres aspectos que consideramos fundamentales en esta línea estratégica. Por un lado, la resignificación y repotenciar los proyectos educativos institucionales con un enfoque en transformación curricular. Por otro lado, el mejoramiento de los ambientes de aprendizaje. Se habla de adecuar cerca de 35 colegios de nuestra ciudad para que estén a la altura de los retos en materia de infraestructura que tenemos frente a que el 100% de los mismos tengan una real articulación de la media con la técnica. Aquí hablamos de jornada única y jornada complementaria. Por otro lado, la plataforma tecnológica, los equipos de nuestros niños, un objetivo muy interesante donde se plantea que por cada dos niños en nuestros colegios públicos de Medellín exista un computador. Aumentar los indicadores en la formación de los docentes oficiales en maestrías y doctorados, fortalecer los proyectos y programas que mejoren la calidad educativa en la ruralidad, comprar cerca de 120.000 equipos de cómputo para los niños y niñas y mejorar los ambientes de aprendizaje en materia de infraestructura son algunos de los grandes retos que plantea esta línea estratégica de Medellín con futuro. La consolidación del Valle de Sofar en la ciudad de Medellín, un tema que el Consejo y el señor alcalde han tenido como una guía prioritaria a trabajar a partir de la fecha. Expertos en transformación educativa y emprendimiento social han acompañado esta sesión del Consejo con el fin de brindar herramientas que ayuden a cumplir las metas de una forma más eficiente y articulada. Estamos invitando a expertos a que acompañen esta discusión y la estamos llevando al territorio para que los principales actores de nuestra sociedad nos ayuden en la construcción de este plan de desarrollo para que toda la ciudadanía participe en esta discusión y construyamos este plan de desarrollo entre todos. Estamos discutiendo la línea 2, que tiene que ver con la transformación educativa y cultural que abarca desde el programa de buen comienzo y atención a mamás gestantes hasta la educación postgradual, pasando por la cultura ciudadana y las diferentes manifestaciones artísticas. Esta segunda línea del plan de desarrollo tiene proyectada la educación desde la primera infancia hasta la educación superior e incluye temas referentes a la cultura, el patrimonio y la educación ciudadana.